El presidente López Obrador con Justin Trudeau, el periódico El Universal reporta y vamos a ver las imágenes, el periódico El Universal reporta que en el marco del foro de cooperación económica hacia Pacífico en San Francisco, el mandatario destacó la buena relación entre ambos países. Esta es una nota que publica el enviado que tienen ahí en El Universal, Alberto Morales, dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene esta tarde una reunión bilateral con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá en San Francisco, California, en el marco del foro de cooperación económica hacia Pacífico. Al llegar al encuentro, al saludar de mano a su homólogo de Canadá, el presidente mexicano manifestó, llevamos una muy buena relación con el primer ministro y con el pueblo hermano de Canadá, esa es la declaración de parte nuestra, dijo. En respuesta, y alzando el pulgar derecho, el primer ministro canadiense comentó, somos muy buenos amigos. Ante la pregunta de la prensa mexicana si viajará a Canadá próximamente, el presidente López Obrador confirmó este viaje en referencia a la próxima cumbre de líderes de América del Norte que se llevará a cabo en aquel país. Sí, tenemos pendiente una reunión, dijo. Efectivamente, se viene ya esta conferencia, esta reunión de líderes de América del Norte allá en Canadá, pero se plantea que va a ser durante el invierno, pues va a estar muy frío. Vicente Serrano, este servidor, vamos a buscar estar ahí en Canadá y reunirnos con los mexicanos que viven allá en Canadá, así que estén muy muy pendientes de esto. Le quiero.